El punto de congelación imperante en la capital regiomontana provocó la carambola de 20 vehículos en el cruce de las avenidas Fidel Velásquez y Bernardo Reyes, con saldo de cuatro lesionados reportó Protección Civil de Nuevo León. El congelamiento de la carpeta asfáltica, combinado con la velocidad, habrían provocado la carambola vehicular. Brigadistas de Protección Civil Estatal y de Servicios Públicos de Monterrey con palas procedieron a quitar el hielo del pavimento, además de rociar sal para facilitar el descongelamiento en ese sector. Con información de Plácido Meléndez, Notimex.